¿Sabes? Siento que no deberíamos ocultar algo tan bonito como lo que hay entre nosotros. A mí también me cuesta callarme. Quiero anunciarles que estoy profundamente enamorado de la mujer que tienen delante, Hanna Expósito. Y tengo la firme intención de contraer matrimonio con ella. Todavía no me puedo creer que Manuel y yo vayamos a ser marido y mujer. Y hasta que la muerte se pare, vamos a casarnos. Hola, ¿qué tal? Hemos llegado al martes y espero que estés fantásticamente porque me tienes aquí un nuevo día. Y es que ver para creer. Si no llego a ver yo en persona este avance de Manuel plantándose delante de toda su familia, diciéndoles esas palabras tan bonitas acerca de Hanna, pues yo es que no me lo hubiese creído jamás. La verdad es que ¿quién ve y quién vio al señorito Manuel? Con perdón, al principio había ocasiones, sobre todo cuando estaba con esa amnesia tan selectiva que tuvo después del accidente con la avioneta, que parecía un poco lelo o bobo, como quieras llamarlo. Y ahora la verdad es que da gusto verlo, como defiende lo que realmente le importa, que es el amor que siente por Hanna Expósito. Se ha puesto el mundo por monter al señorito y no le importa nada el que dirán, plantándose ahí y confesándole a todos el gran amor que siente por la doncella Hanna y, sobre todo, que se va a casar con ella. En el vídeo de hoy vamos a hablar de este tema, que como ves no es cualquier cosa y la verdad es que estoy bastante emocionado y muy contento porque después de todas las confesiones que hemos podido ver las dos semanas anteriores y ahora lo que estamos a punto de presenciar, pues la verdad es que es como un sueño dorado de la promesa. Y es que, como yo te diría, que durante muchísimo tiempo muchas de vosotras y muchos de vosotros os habéis quejado de la novela no avanza, esto es muy repetitivo, esto... Bueno, pues es que de repente llevamos tres semanas que todo lo que no hemos avanzado en todo el verano, pues en tres semanas, chicos, nos hemos puesto al día. Así que ahora no me podéis dejar mensajes diciendo que la novela no avanza porque es que vamos, entre las confesiones de las dos últimas semanas y ahora esta boda que vamos a ver, la verdad es que la novela está mejor que nunca. Por eso hoy, pues te invito a que te quedes conmigo hasta el final del vídeo para que juntos descubramos todo lo que va a ocurrir y además que le des like al dedito para arriba y compartas este vídeo para que el canal de Gustav Televisión le llegue a muchas más personas. Pero antes, como cada día, te quiero enviar un saludo y mis bendiciones más afectuosas. Sabes que soy tu amigo Gustav y aquí me tienes, como cada día, acompañado del gatito Dodi con un nuevo vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española La Promesa. Además de todo esto, te quiero pedir que, como siempre, que desconectes de todo y que te centres en mi narración para que juntos disfrutemos un ratito. Hoy voy a empezar con el relato, pero antes te quiero comentar algo muy rapidito. Últimamente han proliferado unos cuantos canales en YouTube que hablan de La Promesa y quería decirte que no sé si te has dado cuenta, pero en realidad son ordenadores imitando las voces humanas. Y todo lo que dicen o lo copian de canales como este mío, como el de Gustav Televisión o el del compañero Juan Cienfuegos y tan solo escriben un texto muy largo con la inteligencia artificial y ponen al ordenador a hablar. Sinceramente, yo no soy nadie para decirle a ninguno de vosotros y de vosotras qué debe ver, pero para ver malas copias de buenos productos como los de los comentaristas que hablamos en persona, en carne y hueso, como puedo ser yo o el compañero Cienfuegos, pues, chico, teniendo el original, ¿para qué queremos copias? Y encima copias malas que cuando lo ponen a que el ordenador hable, pues claro, a veces comete unos errores garrafales. Y lo peor de todo es que a veces me escribís comentarios diciéndome que os creéis que es una persona, que no, que os lo digo yo, que eso es un texto que lo cogen, lo copian de lo que hablamos nosotros, se inventan cuatro tonterías y ala, a ponerlo ahí a que hable el ordenador. Y entonces, a ver, si lo quieres ver, pues lo ves, pero sinceramente, pues para ver una mala copia, pues ya tienes a los originales, a los buenos. Y bueno, dicho esto, vamos a lo que realmente nos importa, que es el vídeo de hoy, que bueno, es sobre la confesión del señorito Curro, te lo recuerdo, que creo que es tan bueno este momento, que te lo voy a volver a poner, porque es un vídeo muy cortito, disfrútalo. ¿Sabes? Siento que no deberíamos ocultar algo tan bonito como lo que hay entre nosotros. A mí también me cuesta callarme. Quiero anunciarles que estoy profundamente enamorado de la mujer que tienen delante, Hanna Expósito, y tengo la firme intención de contraer matrimonio con ella. Todavía no me puedo creer que Manuel y yo vayamos a ser marido y mujer. Y hasta que la muerte os separe, vamos a casarnos. La verdad es que, como te acabo de decir antes, si yo no veo este vídeo, pues no me creo que Manuel, pues ahora tenga el coraje y el valor para enfrentarse a su familia, sobre todo a su madre, la asesina del abrecartas. Pero ya no solamente porque Manuel se haya plantado allí delante de su familia, con ese coraje, para defender el amor que siente tan puro por Hanna. También por las siguientes escenas que veremos de la pareja delante de la ermita de Luján, que cuando llegan allí, Hanna va con una capucha negra, así como caperucita roja, pero en color negro, que le cubre todo el vestido de novia. Y en un momento, esa capucha se desprende y le cae hasta el suelo, dejando a la luz un radiante y flamante vestido blanco de novia, muy discreto, pero muy bonito, la verdad. Ahí la pareja se besará. Y después se encuentran con una puerta cerrada a cal y canto en la ermita. La abren y ahí, pues, se para el adelanto que nos han dado. Esa es la sorpresa que nos tienen guardada los guionistas. ¿Qué ocurrirá cuando Manuel y Hanna quieran acceder a esa ermita? Lo normal y lo que todo el mundo pensamos es que algo va a ocurrir. Esto lo hacen los guionistas para crear una tensión y que la gente quiera ver lo que va a ocurrir en ese preciso instante. Porque si te muestran ya la imagen casándose de la pareja, es como que ya no tiene, pues, tanta emoción por ver qué va a ocurrir. Por ese aspecto estoy contento, te lo digo en serio, de que desde la serie, pues, no nos hayan querido mostrar más imágenes. Porque, al fin y al cabo, para algo tan importante, pues, tenemos que mantener un poco la emoción. Estarás de acuerdo conmigo. Y mira, a ver, me habéis dejado comentarios de todas las clases. Incluso he llegado a leer en plan de guasa, de cachondeo, que la marquesa Doña Cruz haya acabado con la vida del párroco con su abre cartas. Así, como en tal de detener la boda. Hombre, la verdad es que sería un momentazo en la novela. Así como en la película esta de Kill Bill. No sé si te acordarás de ella, de esa película. Que, bueno, es que hay una boda. Y, pues, está Uma Thurman, esta actriz rubia, que está allí con sus dagas, con las espadas estas de samurái. Y se carga allí en la boda a todo kiski. Vamos, no deja vivo, vamos, a nadie. No creo que en la promesa, pues, lleguen a tanto y no veremos una imagen tan sangrienta nunca. Vamos, solo me faltaba ver algo así a lo Kill Bill en la promesa. Pero, bueno, como ves, todo esto es una broma que te estoy haciendo porque la verdad es que el momento lo merece. Y lo que sí tenemos claro es que esta pareja se va a casar. A pesar de las dudas que nos quiera meter con los avances para tenernos en tensión. Pero yo estoy convencido al 99,9% de que esa boda se va a producir. No me atrevo a decirte al 100%, puesto que ya sabemos que en estas novelas, en el último instante, puede ocurrir de todo. Y, bueno, acabas de ver también un vídeo del gatito Dodi que sé que tanto os gusta. Y te voy a mandar nuestro chute de energía. Y sin más, te espero mañana en otro vídeo. Sabes que soy tu amigo Gustav y te mando, como siempre, un gran beso. ¡Apretado!